Lo que tenemos aquí es el Crossover 12, que es el switcher de producción pequeño. Está instalado aquí en un Flypack. El panel entra perfectamente en la unidad de rack. El switcher es un equipo de dos entradas, tiene dos DBE, tres Kiers. Bueno, tiene barra de previo, programa, tres auxiliares. Y tiene a su vez dos frame memories internos que permiten hacer el display de imágenes estáticas o de animación. Es un producto realmente muy costo eficiente y que cubre la franja baja de lo que es las producciones de video broadcasting de alta calidad. ¿Quién lo recomiendas este? Esto es para, como está aquí, Flypack, pequeñas unidades móviles, estudio de telenovela, donde en realidad no hace falta mucho más que cortar algunas cámaras. Ese tipo de aplicaciones. Arranca el Crossover 12 solo, arranca en los 10.000 dólares. La versión de Crossover 12 con frame, como está aquí, con panel y frame separado, que está en los 16.000 dólares. Y hay un modelo más grande, que es el Crossover 16, con un panel más grande, con demónicos, etc., que está en el orden de los 20.000 dólares.